Por eso los aumentos de impuestos, me acuerdo muy bien todavía, cuando estábamos llegando aquí para ser jefe de gobierno y me entrevisto con el presidente electo Vicente Fox en una casa en Las Lomas que le había prestado Roberto Hernández en septiembre, porque pasó la elección y no nos veíamos hasta septiembre. Entonces, y lo primero que me plantea es que teníamos que aumentar el IVA, ni me pedía apoyo para eso, así en su estilo, me dice, hay que hacer más grande el pastel. Y le dije que había que combatir la corrupción y que había que aplicar un programa de austeridad. No, ya todo está comprometido, hace falta presupuesto. Además, se le va a devolver a la gente, usó un término. No, no, sí, pero en demasía, pero es una palabra que… Copeteado. Copeteado. Copeteado.